Y en este momento me encuentro con el profe James, quien está rumbo a Dallas. Profe, ya todo listo para poder enfrentarse a la Copa Dallas. Así es, gracias, muy amable. La verdad que Fútbol Connect siempre no dando cobertura a todo lo que es el deporte formativo. Estamos ya en la, como se dice, el día, llegó el día, es tan esperado. Siempre decimos, nada más fuerte que un sueño hecho realidad. La verdad que contentos, ¿no? Por el gran esfuerzo, gran trabajo que significó para todos, padres de familia, entrenadores, jugadores, la parte administrativa de la escuela. Esta es la tercera vez que vamos a la Copa Dallas, que es considerada un mundial de fútbol infanto-juvenil. Estamos hablando de 40 años que lleva organizándose. Y la verdad que consideramos una oportunidad de vida para nuestros muchachos, ¿no? De hecho, gracias a las anteriores veces que fuimos, Guillermo Centeno ahora está estudiando allá en Richland College. Y ahora estos chicos, bueno, están yendo a mostrarse, a ver, hay muchos scouters de cazatalentos, de universidades, de clubes de la MLS. Y lo más bonito es la convivencia, van a ir a alojarse en casas de familia, gracias al programa Homestead. Profe, ¿cuántos son los chicos que están de ida? Exactamente, son 21. Eran 22, al final quedaron en 21. Y un guest player, un jugador invitado de FC Dallas va a jugar como el segundo arquero de nosotros, porque lamentablemente no salió a tiempo la visa de Gabriel Ejarque. Pero estamos yendo, ¿no? Con todos, yo creo, todos los ánimos. El equipo se ha preparado muy bien. Ha tenido una preparación de más de seis meses profesional, con apoyo de nutricionistas, de psicólogos, de portólogos. Entonces, consideramos que estamos yendo bien preparados y, Dios mediante, vamos a hacer un buen papel. Que es algo muy importante por mencionar, que no es algo que viene de un mes, dos meses, ya vienen preparándose hace tiempo. Así es, la verdad que este trabajo ya viene, en realidad, si hacemos reminiscencia al proceso, viene desde la... este equipo se viene preparando desde la Copa Salvador, perdón, Foz de Iguazú, después juega Salvador de Bahía el año pasado, que es un torneo muy competitivo, y ahora ya vamos para Copa Dallas. Es un proceso, estamos hablando de un par de años, a tres años por lo menos, que, bueno, ha empezado a rendir su fruto con cinco jugadores de selección cruceña, de nivel muy alto. Consideramos que de acá van a salir varios talentos que van a aportar al fútbol boliviano, ¿no? Y si hablamos del financiamiento, ¿todo es recurso propio? Sí, en realidad, nosotros como organización hacemos ahí... la mayoría de los chicos no tienen a veces las posibilidades económicas, entonces organizamos actividades benéficas, como una rifa solidaria, una kermés benéfica, y gracias a esas actividades es que se pueden generar los recursos para que puedan viajar. También gracias al apoyo de gente, aprovechamos agradecer, ¿no?, a parte de Roberto Tellería de Fútbol Connect, que siempre nos hace posible que estas actividades se conozcan. Gente como el doctor Alejandro Unzueta, Clínica Ores, la gente como Antonio Vicente, Fideo Famosa, el doctor Edgar Peña Gutiérrez de Credinfor, allá en Dallas el amigo Willy Toledo, el profe Franklin Flores, gente que nos ha venido ayudando con su aporte solidario para que sea de realidad el sueño de todos nuestros muchachos, ¿no? Por eso de todo conocemos su trayectoria, sabemos también el talento de los chicos. ¿Qué le dice a Bolivia que va a estar atento a los resultados? No, decirle que vamos bien, vamos bien preparados. Yo creo que siempre el objetivo de estas etapas formativas debe ser eso, ¿no?, ayudar a enriquecer la formación del jugador boliviano. Siempre conversamos de que el jugador boliviano llega a veces a mayores sin el bagaje necesario, sin la experiencia, sin los partidos internacionales. Un jugador a nivel mundial llega con 50, 70, 80, 100 partidos, y acá los jugadores bolivianos a veces llegan con 3 o 4 partidos. En cambio, estos chicos ya llevan varios torneos internacionales, algunos han ido a Copa Jujuy, a la Copa Tucumán, a la Copa Salta, a Uruguay, a Paraguay. Entonces, son chicos que ya llevan con lo mismo el proceso que hicimos con jugadores como Dani Bejarano, Diego Bejarano, que ahora está Dani en Grecia, Diego en Bolívar, Mateo Sock, que está ahora en Royal Parision, Diego Rivero, Saulo Guerra. Entonces, muchos jugadores, el mismo Carlos Emilio Lampe, que fue alumno fundador del Semillero. Entonces, estamos hablando de 23 jugadores. De hecho, este proceso de Dallas, que empezó hace 5 años, ya dio los primeros frutos. Tamilo Góngora, debutó en Sport Boy con 17 años. Junior Bejarano acaba de firmar contrato hace unos días. Entonces, esos son los resultados que se empiezan a ver. Profe, muchas gracias y mucho éxito en Dallas. No, gracias, muy amable. Y saludo a toda la gente de la audiencia de Fútbol con Eddy. Muchísimas gracias y Dios los bendiga siempre. Gracias a usted.